Están llevando los calzones ahí, amarillos, a los rojos. Mucha gente cree en todo eso ahorita. ¿Sí? ¿Y cuánto cuestan ahí? 22. ¿22? Barato, económico, porque la gente se lo lleva. Pues más bien... Viene de visita en primer lugar. No soy de aquí. ¿Ah, qué? ¿De Silasgaba? ¿Pero qué es lo que sostuvan? No, pues igual y... Y eso, o sea, la ropa interior roja, para que traigas el amor, para que no se te vayan. Y la ropa interior amarilla también para... para traer el dinero, ¿no? Y dicen que con maletas sale uno mucho de viaje. Yo creo que sí se me hizo. Las uvas. ¿Hacen las uvas allá? Sí, se comen las 12 uvas, uno para recibir el año. Sí, pero ¿cómo es la técnica ahí? ¿Una uva cada minuto o cómo? No, no, pues cada deseo que pidas, se comen una uva. ¿Cada deseo? Sí, lo que va uno deseando, que le pase en ese año. Una zona uva. Bueno, la primera campanada, las 12 campanadas. Ah, ok. Oiga, ¿y estos sí se venden estos? ¿Sí los anda buscando la gente? Sí, se venden por el cantón, la tanga. ¿Sí? ¿En qué color? El rojo. ¿El rojo es el que más busca? Sí, ahorita sí. Oiga, ¿lo de las uvas? Las 12 uvas. Ajá. ¿O el brindis vega también? El brindis, pues casi no, pues tampoco. ¿Qué hacen el día 12, el 12 de la noche, el 31 de la noche? El 31, pavo y jamón, ensalada. ¿Y esperar las 12 y darse el abrazo? Esperar las 12. Que nos demos el abrazo nada más y preparar la cena. ¿Si hay brindis en su casa, en su familia? Fíjate que no, no somos muy así, muy tradicionalistas. Lo único que siempre he procurado yo es uno de los calzones. Eso sí, como esta que dijiste que los calzones, eso sí. ¿Y qué hacen ustedes? Mira, mamita, espérate. Lo que sí procuro, pues el amarillo para que no falte el dinero y el rojo para que no falte el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!